y una de las personas que nos escribió la semana pasada es uno de los cubanos que está atravesando ahora toda esa ruta complicadísima de irse para ecuador y empezar a cruzar fronteras para llegar a eeuu es de lo que está todavía parado en costa rica y bueno nosotros nos alegramos de que ese problema vaya progresando con los vuelos directos que han sucedido a méxico estaremos dedicándole un programa especialmente eso pero él nos comentaba que a pesar de todo el trabajo que ha estado pasando en ese camino se ha fijado en una cosa y es que en todos esos países hay de todo me decía en el correo en los mercados está está todos los mercados están bien abastecidos hay frutas y vegetales hay viandas hay arroz y frijoles y carne hay pescado hay de todo y quería reflexionar exactamente sobre ese asunto que creo que le ha llamado la atención a todo el que ha salido de cuba porque en otros países hay de todo todos los días toda la semana todo el año en los mercados que tú tengas el acceso o no bueno ya es un tema de pero lo cierto es que todos los mercados están bien abastecidos y que cualquier trabajador por simple que sea está calculado en su salario el acceso a la canasta básica y realmente cuando tú comparas el por ciento de la libra de malanga la libra de boniato la libra de carne con el salario en cuba y el salario en casi cualquier otro lugar te das cuenta de que el peor balance que puedas hacer es el de cuba por qué pasa eso bueno la respuesta realmente es muy sencilla y el problema está en que en cuba los productores están totalmente intervenidos por la política del partido comunista un partido no se tiene que dedicar en un país a obstaculizar como lo hacen en cuba con todo su sistema burocrático la producción la comercialización el transporte la importación la exportación de los productos esas son actividades económicas que deben realizar los emprendedores los productores las personas que tengan negocios que tengan que ver con eso en un país normal cada dificultad representa al mismo tiempo una oportunidad si nosotros si un productor sabe que tiene un un mercado en la habana de más de tres millones de personas que tienen que comer viandas verduras carne pues ya eso de por sí es un elemento regulador del mercado y por tanto va a intentar producir más con más calidad y ponerla a disposición de las personas a un mejor precio para que se lo puedan comprar ahora qué es lo que sucede lo que sucede en cuba en primer lugar porque sucede muchas cosas es que los productores como decía están totalmente intervenidos por la política la política con ese pretexto de la planificación en la que ha agrupado los productores en esos cooperativas forzosas algunos en algunos casos en la nada en otras organizaciones cuyo sentido muchas veces es tener un resultado político y no un resultado económico un resultado real todos vemos diariamente por noticiero hace 50 y pico de años a los políticos reunidos con los productores esa frase de machado ventura instó valdés mesa exhortó a los campesinos a los productores a elevar las producciones a elevar la eficiencia señor ese no es su trabajo realmente los productores se pasan más tiempo reunidos escuchando orientación del partido que en el terreno resolviendo los problemas de la producción pero por otro lado el estado con ese afán controlador y centralizador de todas las cosas le quitó totalmente al campesino pero al productor de cualquier otra cosa la posibilidad de gestionar por sí mismo su empresa su cooperativa su familia o él mismo como persona natural gestionar los recursos que necesita para producir por ejemplo ningún productor cubano puede importar o exportar absolutamente nada a no ser un convenio muy especial con el ministerio de no sé qué con todas esas cosas que al final como el caso del tabaco funciona como una explotación al productor y es el estado entonces el que se queda con el mayor beneficio pero porque ese esquema que sabemos durante todos estos años que jamás ha dado resultado y que lo que ha traído es el empobrecimiento de nuestros campesinos de nuestros productores y el enriquecimiento de un grupo de funcionarios que son los principales intermediarios realmente no los carretilleros y mucho menos sino la burocracia que existe en ese sentido son los principales intermediarios porque se mantiene ese sistema todavía bueno precisamente porque de cada productor están viviendo 10 o 15 burócratas controladores inspectores obstaculizadores esa es la sociedad que tenemos ahora que es lo que sucede que toda esa masa de personas que ha puesto el gobierno a vivir de los productores a exigir sin producir nada son una masa que apoya incondicionalmente al gobierno cubano que se adquiere un acto de repudio allá abajo que se adquiere un desfile allá abajo y por tanto ellos han sido durante todo este tiempo un gobierno rentista que ha comprado la voluntad de miles de gente inventándose todas esas plantillas infladas y desvinculando de la verdadera labor productiva a la gente más capaz más inteligente incluso para meterlas a el ministerio del interior oa las fuerzas armadas despojando en muchos casos a los campos de cuba de las personas que tradicionalmente hacía cientos de años venían con una tradición familiar de producir leche carne huevo verduras viandas vegetales y todo lo que nosotros necesitamos y que en algún momento jamás faltó de nuestras tiendas de nuestro mercado de nuestras placitas había que ver al mercado de cuatro caminos esa ruina que estamos viendo y había que ver las 60 años antes a ver qué vitalidad tenía el comercio de los alimentos en una ciudad como la ciudad de la banda entonces resumiendo si nosotros apostamos por el cuentacropismo por lo privado que es en realidad como se debe decir usted no puede apostar a eso tímidamente apostar a medias que al final vendría siendo restaurar un derecho que usted le quitó a las personas de producir entonces hay que dotar a nuestros productores a nuestros emprendedores de la mayor capacidad para que puedan ser competitivos y desarrollarse hasta donde ellos puedan dentro de cuba pero también en su sana y legítima competencia con el resto de los productores del mundo por qué limitar a un productor de arroz en cuba para que no se haga millonario cuando le estamos pagando cifras millonarias a la familia arango como lo había en un saco de arroz por ahí en argentina o en brasil porque como tiene que favorecer el enriquecimiento de productores en cualquier lugar del mundo cuando limitamos la propiedad de nuestro propio productor cuál es el miedo a que en cuba la gente se haga millonario que es una palabra que se ha satanizado ojalá tuviéramos en cuba unos cuantos millonarios pero no los millonarios burócrata que tenemos y sus hijos y sus sobrinos que muchas veces no han aportado nada al país pero aprovechando el tráfico de influencias aprovechando su posición política entonces tienen negocios en cuba y en muchas partes del mundo yo no me meto con eso realmente no creo que sea el principal problema que tiene el país pero el problema que tiene el país es que sólo ellos pueden enriquecerse y que muchas veces cuando vamos al campo los campesinos que están produciendo las cosas en cuba muchos de ellos no tienen ni una bicicleta no tienen un vehículo no tienen un camión no pueden construirse un frigorífico no pueden distribuir ni siquiera de una provincia a otra su producto porque entonces los cogen en un punto de control en la carretera y les descomisan las producciones a fin de cuentas vivimos en cuba es una isla pequeña porque no puede moverse un productor de pinado y río para ir a vender cebolla a la tuna o porque no los aguacates cuando hay una sobreproducción en la tuna no se pueden vender en ciego de ávila sin que el estado tenga que ver nada con eso compadre el estado y la política y los partidos no están para eso entonces por eso es que no se hace verdadera política en cuba por eso es que no se discuten los verdaderos temas políticos en cuba de derechos de institucionalidad de comunicaciones y de tantas cosas que estamos que somos los más atrasados del mundo porque están los dirigentes políticos todo el tiempo interfiriendo en el trabajo del que tiene un restaurante del que tiene un bar del que tiene una fabriquita de zapatos usted ha visto por alguna casualidad al presidente para que vamos al final hablaremos de su visita ha visto al presidente françois blanc ha visto ángela merkel hablando de que si la empresa tal que si los jabones que se van a producir este año que si ya llegaron los insumos para hacer champú que si la pasta de dientes que van a vender pero pero qué es eso hasta cuando vamos a tolerar que los políticos estén en cuba ganando un salario gastando combustible teniendo carros oficinas para supuestamente liderar todo ese tipo de actividades productivas para lo cual no aportan nada realmente son parásitos muchas veces ese gran aparato burocrático que les comento un café que me tomé de una vez con este con el periodista uruguayo fernando rápido él me comentaba me citó la fuente y todo que en cuba medio millón de cuadros profesionales o sea medio millón de burócratas especialmente formados por el partido comunista y casualmente las cifras que han estado disminuyendo de cuenta propista de personas que producen por sí mismos de productores independientes también era cercana al medio millón quiere decir que por cada productor hay un burócrata que realmente muchas veces lo que trabaja desde un buró para obstaculizar el desarrollo de ese producto hasta con envidia porque entonces ese burócrata que tiene que tomarse la cerveza escondido con lo que se desvía por ahí le molesta que el productor independiente que el que está resolviéndole un problema a la población pinte su casa se compre un televisor pantalla plana que al final no son lujos en este mundo de hoy que se compre un carrito y entonces lo que hace es organizar todo el tiempo esos equipos de inspectores que lleguen en un camión cargados de policía también para ir a decomisar carretilla para ir a hacerle la vida más difícil a las personas que ya la tenían difícil y que por tanto optaron por una opción productiva para poder vivir ese es el conflicto que tenemos en cuba señores cubanos el conflicto que tenemos aquí es una lucha diaria y constante entre el aparato burocrático del partido y el aparato productor que intenta florecer nacer rejuvenecerse emprender nuevas tareas nuevos ríos pero el aparato burocrático no permite entonces esa es la reflexión que tenemos que hacer y yo creo que tenemos que darnos cuenta a estas alturas de que las mismas personas haciendo las mismas cosas reprimiendo en todo en el amplio sentido de la palabra no van a lograr que en cuba se resuelvan los graves problemas de desabastecimiento de tierra ni productivas y ociosas que además son problemas que crearon ellos mismos ahora quieren combatir los problemas que ellos mismos crear parece que nosotros estamos eternamente obligados a darle la confianza para que ellos lo hagan bueno pues no lo pueden hacer simplemente por lo que le explicaba al principio han creado una masa inmensa de vagos pensantes no sé si se le puede llamar así de muchas veces analfabetos funcionales que están ahí ganando salarios javas cajas de pollo estímulos de todo tipo para vigilar que no se vaya a enriquecer ese que está intentando desarrollar una actividad productiva en cuba y que tiene que contar con el estado absolutamente para todo bueno a la velocidad que se compite hoy en el mundo un productor no puede estar esperando una decisión burocrática para importar una maquinaria para importar un refrigerador no puede tener esas dificultades aduaneras para buscar las materias primas que necesita para producir cuando el estado se las ha prometido y no ha cumplido raúl con su promesa de la tienda minorista para que los productores fundamentalmente de alimentos puedan adquirir allí las materias primas para que bajen los precios donde están los 130 millones que se iban a invertir para eso en que se invirtieron entonces el arnaldo del producto del periódico girón de matanza para cerrar con la idea debería promover arnaldo yo lo ayudo un debate en este sentido por favor yo creo que esos son los verdaderos problemas que tiene la nación nosotros estamos dispuestos a contribuir de hecho estamos luchando por competir en esta sociedad para ver si nos dan la confianza y podemos ejercer el honor de trabajar por resolver este tipo de problemas vamos a provocar el debate arnaldo vamos a discutir estos temas vamos a discutir en la carne de red el absurdo que representa el problema del sacrificio de ganado mayor que pudiera ser una oportunidad económica alimenticia nutritiva que es tradicional incluso todo el área ya que le gusta comparar la violencia le gusta comparar otra cosa vamos a comparar en el área el consumo de carne de red para analizar esos temas ese es el debate que necesita hoy la nación cubana y no podemos seguir viviendo a esos asuntos y quiero felicitar desde aquí también ya lo hice por facebook al muchacho del guín al actor de teatro que tuvo unas palabras muy sinceras con el secretario del partido del guín bueno eso es lo que tenemos que hacer todos los jóvenes cubanos no seguir repitiendo como papagayo ese discurso absurdo que nos están queriendo imponer quieren que los jóvenes nos comportemos como viejos y los viejos se quieren comportar como joven bueno ojalá realmente se comportarán como jóvenes que quisieran revolucionar mejorar cambiar pero no le vamos a permitir que sigan obstaculizando eternamente el sueño de todos nosotros de construir ese país posible que podemos tener bueno con este este el último tema que quería comentarles estos no son tesis acabadas de las cosas ni mucho menos en unos minutos aquí no puedo realmente desplegar un debate que debemos hacer todos pero no quería despedirme sin enviar un saludo al presidente barack obama presidente de los eeuu de américa que ha encabezado un cambio de política muy valiente por su parte porque él ha traído muchísimos detractores y que yo creo que ha marcado una bisagra de esas que cambian la historia yo creo que irreversiblemente y para siempre es un proceso que ha tenido muchas críticas nosotros también tenemos muchas críticas de cómo se ha desarrollado el proceso yo creo que ha debido haber a lo mejor más transparencia hay que ser más firme en la posición respecto a los derechos humanos que al final esos derechos humanos es lo único que puede garantizar el progreso y la libertad en todos los demás sentidos no puede haber más frijoles con menos derechos humanos con más represión eso es imposible porque también como explicaba los productores están reprimidos de diferentes formas diferentes maneras por tanto la lucha por el respeto a los derechos humanos fundamentales tiene que ser mucho más latente tanto por parte de los actores internacionales como por la parte principal que somos los cubanos aquí adentro lo que estamos tolerando el abuso muchas veces y ni siquiera somos capaces de pronunciarnos respecto a eso por tanto críticas en muchas sobre este proceso pero yo considero que sería mucho menos productivo mucho menos eficiente volver al punto anterior del no diálogo de la política que hasta hoy significó a mi juicio y al juicio de todos los miembros del consejo nacional de somos más que nos reunimos a analizar nuestra posición respecto a la política de los eeuu es esa esa posición anterior realmente lo único que trajo fue fortalecer la posición internacional y hasta nacional de la posición de la política del gobierno significó su columna vertebral significó que le cogiera lástima a todo el mundo porque los problemas que teníamos para el desarrollo era precisamente la política agresiva de los eeuu yo creo que es una actitud inteligente del presidente para que todo depende de cómo logren manejar los asuntos de ahora adelante todo depende también de que el pueblo de cuba interprete analice profundice y se sumen a esta ola esperanzadora a esta nueva expectativa con acciones con posiciones claras con defensas desde lo intelectual de lo profesional los estudiantes a favor de que finalmente ocurran en cuba los cambios que todos necesitamos no son los cambios que necesita Estados Unidos donde ya existe una democracia no son los cambios que necesita la CIA ni que necesita el pentagon son los cambios que necesita la familia cubana para que se acabe esta ola migratoria indigna que nos da pena ajena ver a nuestros cubanos muriendo en el camino para llegar a un país simplemente para disfrutar de las cosas que pudieran tener aquí perfectamente y que se la podemos garantizar desde decisiones políticas por tanto ya no se puede seguir negando la participación política de lo que queremos solucionar las cosas eso es lo que nosotros en eso debemos centrarnos y no en pensar que la visita de obama con un acto con una varita mágica va a cambiar 56 años en cuba de ostracismo de analfabetismo político de adoctrinamiento político no se nos puede cambiar barack obama ni el papa no puede cambiar nadie eso lo vamos a cambiar nosotros con mucho trabajo con mejor capital humano para hacer la política gente más preparada con un espíritu de transparencia de democracia y en esos pasos está caminando el movimiento somos más y está caminando también otros muchos movimientos otros muchos partidos acérquese conozca lea investigue supérese esa es la mejor garantía para el futuro y mientras tanto démosle la bienvenida al presidente de los estados unidos un gesto valiente un gesto histórico de venir a conversar con los cubanos y explicarle cara a cara directamente sin intermediarios cuáles son los objetivos el sentido y el sentir mismo que lo ha llevado a este cambio de actitud hacia cuba bueno y ahora sí me despido pues ha sido un poquito más extenso que de costumbre pero bueno yo creo que merecía la pena hacer un poquito más de reflexión sobre estos temas nos vemos la semana que viene con nuevos acontecimientos de actualidad un abrazo a todos las conexión y vientos a favor de los dios cambia tu rumbo en la pantalla acércate de buen oido una evolución es una reflexión acércate conéctate si llevas una duda libérate, libérame conéctate 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 conéctate